¿Qué información te va a gustar, mi estimado Atalo? Liam Payne posó completamente desnudo para el fotógrafo de moda Myrtha Lass para una sesión de fotos improvisada este miércoles. En la imagen que ha traído la atención de innumerables usuarios de las redes sociales, el artista coloca su trasero en la silla del fotógrafo, mientras le da a la cámara una mirada muy sensual. Sin ropa para cubrirlo, los fanáticos pudieron ver los músculos y los tatuajes de Liam. Más de 110 mil likes llevan esta imagen. Porque te gusta One Direction, ¿no, mi estimado Atalo? No, la verdad es que ya viendo la fotografía hubiera preferido otra. Pensé que me tenías otra sorpresa, Adrián Ruiz, pero gracias. Gracias, ¿eh?